Los llamados bares secretos, aquellos establecimientos que no cuentan con ninguna señal que los identifique desde la calle, se multiplican en la ciudad de Nueva York como una ventana que transporta a los clientes a la era de la prohibición. Ocultos dentro de restaurantes, cafés, galerías de arte y hasta barberías, los bares secretos han ganado atractivo en los últimos años en Nueva York y un mayor número de guías, libros y reportajes documentan este crecimiento. Estos bares en lo general son una reminiscencia de los llamados speakeasy, que eran los establecimientos que operaban en 1920 en la era de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Actualmente existen al menos dos docenas de bares que un transeúnte común sería incapaz de ubicar. La mayoría se ubican en Manhattan, aunque también comienzan a multiplicarse en el condado de Brooklyn. Las alternativas secretas de Nueva York abundan e incluyen no solo bares, sino restaurantes. Los dueños de tales establecimientos han descubierto que el secreto es en algunos la mejor estrategia publicitaria. Con información de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York, Notimex.